El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela presentará una moción al próximo pleno en la que proponen, primero, que previos los trámites oportunos y los informes técnicos pertinentes, se proceda a asumir la gestión directa del Centro Municipal de Atención Temprana por el Ayuntamiento con subrogación en las relaciones laborales de los trabajadores de la Asociación Dinoco como personal laboral indefinido no fijo. Y, en segundo lugar, también proponen instar a la firma de un convenio de colaboración con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas por el que a partir del 1 de enero de 2016 se delegue al Ayuntamiento de Orihuela la competencia en materia de atención temprana en los términos en los que vienen siendo prestados actualmente.